A esta recepción, el honor del serio. ¡Que vivan los novios! ¡Vamos a ponernos de pie! ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan! Ya no son novios, son esposos. Ahí leen los paqués y Juan Osvaldo, ahí están también ellos. ¡Hailey! ¡Hailey! ¡Que vivan los novios! ¿No? ¿No? ¡Nos te dingus! ¡Dios! ¿Duas? ¡Nos te ingresas! ¡Dios! 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 ¡Los nos vamos! ¡No pero no! ¡Gracias! ¡No! ¡No por favor! ¡No! ¡No nos vamos! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. Vamos a dividir aquí ya sobre el asiento. Y ustedes saben, vamos a dar paso al Pastor Franco que él va a elevar una pegada. Bien, vamos a esperar que nuestros contrayentes se proyectan en el centro. Qué lindo es ese niño y esa niña, han cumplido ese papel a fielmente. Vamos a tener una oración en este momento. Vamos a hacer silencio.